Música 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 Create your hands on your head and say, give me a new mind Música Give me a new mind means give me a new perspective Música ¡Gracias por ver! 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 Como un cigarrillo Y me trago el corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.